Pero el día, en este día yo quiero darte esta palabra, realmente es un mensaje donde es simple, pero yo sé que va a caer en tu corazón y yo espero que en el nombre de Jesús tú puedas abrazarlo y salir en este día en plenitud. Yo quiero que tú inclines tu rostro y vamos a entregar este mensaje y con los que nos están viendo en línea de la misma forma que lo que estamos viviendo aquí tú lo puedas experimentar de una gran manera. Padre yo te doy gracias por esta preciosa tarde, yo te doy gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso y yo te pido Padre que cada persona que está aquí pueda recibir tu palabra en su corazón y saber que tú eres un Padre bueno, que tú los amas y que tú Señor preparaste todo para ellos de una forma especial. Padre te doy gracias porque es un privilegio Señor hablar tu palabra, te doy gracias, permite que mi boca sea un instrumento Señor en tus manos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor si le ibas a dar a Él. La enseñanza del día de hoy se llama el regalo perfecto. Ustedes saben que hay regalos que son perfectos, ¿verdad? Hay regalos que tú dices, oh my God, ese regalo era, era, era lo que era. Y realmente hoy en este día y lo que es la Navidad, estamos celebrando el regalo perfecto. Ok, yo no sé, pero a ti, ¿a quién le gusta recibir regalos? Girls, I know that the girls like los regalos, las mujeres, los hombres están ahí medios temblando porque están pensando, ¿qué le voy a dar a mi esposa? No, mentira. Pero yo sé que cuando tú das el perfecto regalo, hay cosas que suceden y cosas que se desatan. Pero hoy tenemos algo que compartir con ustedes de una forma especial. El día de ayer pudimos hacer un regalo perfecto y realmente fue como iglesia, lo hicimos, lo hicimos como casa, como Numa. Y yo sé que lo que tú vas a ver en esta mañana va a llenar tu corazón de gozo. Porque cuando tú das el perfecto regalo, no solo trae gozo a la persona que recibe, sino a la que da. Es como que, es como que si te lo dieron a ti, ¿verdad? Yo quiero hablarte de ayer, bueno, por ya tiempo, años, yo diría. Mi esposo y yo hemos estado con un anhelo de hacer un regalo específico a alguien de nuestro equipo de trabajo. Esta persona ha trabajado en esta casa 15 años, ¿ok? Esta persona ha trabajado en este lugar antes que nosotros éramos los pastores. O sea, ¿verdad? Ya mucho tiempo, 15 años. Y yo tengo 25 años en esta iglesia, 25 años. Y yo la he visto desde que llegó. Soy yo, para que tú sepas, como unos años atrás, mi esposo quería hacerle un regalo a nuestra amada Evelyn. Y era que él quería entregarle, hacerle una entrega de un carro. Sabemos que eso era un regalo, que éramos, ok, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Y sentíamos la urgencia que no podía terminar este año sin que eso se diera. Yo sé que el Señor pressed it in your heart. Y hablamos con nuestro board of directors, con nuestro equipo de board. Porque aquí en Numa, aunque nosotros seamos los pastores y él sea la cabeza de esta casa en ese sentido. Nosotros no hacemos nada solos. Y yo quiero que eso caiga en tu corazón. Todo lo que se hace en esta casa es en equipo. Y es en el poder del acuerdo. En el poder. Hay un poder que se desata en el acuerdo. Y cuando mi esposo trajo esa reunión al board meeting, todos saltaron y dijeron, votamos que sí se haga eso este año. Y para sorpresa, ¿verdad? Eso fue la semana pasada. Mi esposo hizo unas llamadas. Comenzamos a buscar y se dio. Y yo quiero que ustedes vean el video del momento que entregamos ese regalo a nuestra amada Evelyn. ¿Puedo hacerlo, por favor? ¡Cerrar los ojos ya! ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! Ella no sabía ir. Ella ni cuenta. Queremos decirte que tú has sido una mujer fiel al reino. una mujer fiel al Señor y que Él recompensa a sus hijos de una forma que uno ni se imagina así que we love you and we thank you for everything that you've done for the kingdom, for us, for the church por cada persona que está aquí en este lugar así que te amamos with all our hearts un aplauso y allá está Evelyn ese fue un regalo perfecto wow abran los ojos abran los ojos abran los ojos abran los ojos que es Dios mío que es Dios mío queremos decirte que tú has sido una mujer fiel al reino una mujer fiel al Señor y que Él recompensa a sus hijos de una forma que uno ni se imagina así que we love you and we thank you for everything that you've done for the kingdom, for us, for the church por cada persona que está aquí en este lugar así que te amamos with all our hearts so disfruta de tu carro ¿cómo estamos felices por qué? y su carro nuevo my husband I know that you wanted to give this announcement baby él está como que quiere subir ¿verdad? pero queríamos hacerte parte de esto porque ustedes son parte de esto que se está haciendo nosotros somos una familia cuando tú vienes a los pies de Cristo tú te conviertes eres parte de la familia de Dios y cuando tú eres parte de una familia yo tengo una familia gigante ¿verdad? somos cuatro hijos pero ya todos estamos casados tenemos hijos y cuando nos reunimos necesitamos un bus todos ¿me entienden? el otro día fuimos a los callos a Key West nos quedamos en un hotel y cuando el hotel tenía un shuttle para ir a la parte principal y cuando nos esperamos por el shuttle nos subimos al shuttle llenamos todo el bus nosotros y eso fue algo tan, tan, tan chistoso porque decíamos oh my God we need a bus we need a bus cuando salimos con la familia pero aquí en Numa tú eres parte de una familia de una familia no perfecta pero de una familia que Dios es el Padre y Él es un Padre bueno y nos gozamos cuando cosas así suceden soy Evelyn there's a joy in our hearts no hemos dormido ni tú ni nosotros so en este día como les dije el perfecto regalo y este es un ejemplo de un regalo perfecto un regalo que tiene unas características específicas unas tiene sus detalles y hoy queremos hablar de cuatro características que tienen que ver cuando tú das un regalo verdad el perfecto regalo las cuatro características de un perfecto regalo y si tú estás viéndonos en línea o estás aquí en persona toma nota toma nota porque estas cosas que tú las puedes ver después y puedes refrescarte con lo que estamos hablando y yo quiero que tú vayas a Juan 3.16 y vamos a hablar de nuestro perfecto regalo de nuestro perfecto regalo y en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo y yo quiero dejarte saber que Jesús el Padre nuestro Dios pensó en nosotros que él nos envió el perfecto regalo y eso es Jesús él es nuestro perfecto regalo y el perfecto regalo tiene características y como te dije vamos a hablar de esas características pero en este versículo tú ves y muchos lo hemos escuchado Jesús yo amo tanto al mundo pero ponte a pensar Padre que estás aquí o Madre dar tu hijo para salvar la humanidad tanto tiene que ser el amor del Padre que dio a su único Hijo para salvar no solo a una persona sino salvar toda una humanidad ponte a pensar la humanidad no está en este edificio pero mira cuántas personas hay aquí eso tuvo que tomar mucho para que el Padre dé a su Hijo por ti y una de las características número uno que tiene los perfectos regalos es que son difíciles encontrar el perfecto regalo o sea ese carro no fue ah bueno vamos a no sino que teníamos ciertas cosas que queríamos verdad y fue y buscamos y hemos llevado más de un año buscando eso y siempre que buscábamos no encontrábamos nada perfecto pero el regalo perfecto toma no es fácil de encontrar y yo quiero que tú me acompañes a Lucas 2 versículo 8 al 12 y los cuántos esposos están aquí qué tan fácil es buscarle el regalo a su esposa no es fácil yo lo digo porque yo soy la que recibe el regalo pero yo sé que mi esposo hace un estudio para darme el perfecto regalo verdad baby you're so good at that it's not even funny pero yo sé que para los esposos ellos ven preguntan a los hijos o no sea te voy a contar una historia de mi papi más chistosa mi papi cuando se casó con mi mamá verdad eran recién casados y papi no está aquí hoy pero papi nos cuentan esta historia y nosotros nos da una risa porque cada vez que vemos algo referido a esto nos reímos cuando papi se casó tú sabes chévere era el cumpleaños de mi mami y mi papi no sabía qué darle y él buscando y buscando entra a una tienda y tú sabes uno dice un anillo una joya una cartera unos zapatos mi papi se ha aparecido con un reloj de pared verdad una vaina así grandota todavía bueno ese reloj ni idea dónde estará pero nosotros como que papi qué se te ocurre darle un reloj de pared a una mujer y a mi mami verdad entonces nosotros nos reímos porque ese no era el regalo perfecto capaz para él pero mi mamá casi le da con el reloj en la cabeza verdad we laugh we laugh every time we think about it pero mira vamos a ir a Lucas 2 del 8 al 12 y dice esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas de repente apareció entre ellos el ángel del señor y el resplandor de la gloria del señor los reodió los pastores estaban aterrados pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo dijo les traigo buenas noticias les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente el salvador si el mesías el señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David y y lo reconocerán por las siguientes señales encontrará a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre miren esto se ve fácil verdad pero cuando tú vas a Belén yo he estado ahí un pesebre era una cueva y eso está lleno de cuevas es un huequito verdad y ese lugar en la parte porque son montañas tú ves huequitos 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 de de y campos con ovejas y todo estos pastores dicen y dónde estará ese niño o sea y más en un pesebre cuando tú eres una mamá que o tú piensas tú quisieras que ese lugar sea limpio para dar a luz pero Jesús nació en un pesebre donde habían animales donde era un lugar que le que le dijeron anda ese hueco porque no hay ninguna estadía aquí y quédate en ese lugar y ahí es donde María dio a luz a Jesús esos pastores aunque tenían una descripción de lo de cómo lucía ese bebé que estaba envuelto pero ha de haber sido difícil encontrarlo y yo sé que después hubo la señal de la de la estrella pero pero no fue fácil lo y te digo en ese día que el perfecto regalo nosotros capaz estamos viviendo circunstancias difíciles y capaz estamos ahí metidos en una cueva como como estaba María y José y pensaban que nadie los iba a encontrar ahí quiero dejarte saber que en el la situación que tú estés en el lugar que tú estés Dios te va a encontrar ahí Dios se va a manifestar en ese lugar y esa situación se va a convertir en algo en tu vida donde Dios lo tornará para bien Él lo tornará para bien no sé cuál sea la situación que tú estés enfrentando pero Dios saca algo bello de algo que se ve terrible y Jesús estuvo en un lugar no era digno para un rey ¿quién se iba a imaginar que nuestro Salvador iba a nacer en esas condiciones? pero ahí fue encontrado y ese es el regalo que Dios tenía para nosotros número dos quiero que tú anotes el perfecto regalo llena toda necesidad o vacío y aquí yo quiero que tú tornes la cuchara porque yo sé que que hay cosas que te regalan que tú dices ya aquí ya tengo todo ¿verdad? tú estabas esperando el reloj que tú querías y tú dices ya este reloj ya no más relojes sino porque ese era el que era pero cuando tú vienes a ver que lo que trae esos regalos perfectos es que traen gozo y llenan vacíos que hay en nosotros cada uno de nosotros como personas que estamos respirando que qué bueno que estamos respirando porque eso significa que estamos vivos ¿verdad? necesitamos cuatro cosas todo aquí tienen cuatro necesidades capaz se manifiestan de diferente manera porque todos somos diferentes pero todos necesitamos amor todos necesitamos amor aunque tú eras de esas personas que a ti te resbalas y te dicen que te aman pero tú necesitas amor todos necesitamos amor otra cosa que necesitamos es sentido de pertenencia sentirnos que pertenecemos otros otra cosa que tenemos y esos vacíos que están aquí que necesitan ser llenos son el sentido de propósito ¿cuántos saben que que uno necesita como tener esa guía de saber por qué yo nací yo no sé si tú pero en algún momento yo no digo de chiquita pero llega algún momento en tu vida que tú dices que hay una necesidad de un sentido de propósito y hay otra necesidad que tenemos todos que es la necesidad de tener significado que tu vida significa para algo y yo quiero dejarte saber que Jesús es ese regalo que llena esos vacíos que tenemos yo tengo mi esposo tengo mis hijos tengo a mi familia tengo ustedes la familia espiritual pero hay cosas que yo sé que solo Dios llena tú puedes tener todo pero sin él no tenemos nada y yo sé que en este día hay personas que capaz se sienten que no son amadas hay personas que capaz sientan ese vacío de no tener significado porque dices mi mamá no me ama mi papá me dejó botado me hicieron esto no tú tienes significado tu vida tiene un propósito si tú estás en esta sala aquí debajo de mi voz quiero dejarte saber que tú eres una persona que tiene un propósito aunque tu vida esté hecha un desastre tú tienes un propósito tu vida tiene significado tú eres amado y amada por Dios aunque todos te han dicho que tú no sabes que tú no eres nadie esa es tu verdad esa es tu realidad aunque no parezca aunque no parezca y aquí en Numa queremos que tú sientas un que tengas un sentido que perteneces tú sabes que aquí cada persona tiene un lugar y por eso tenemos nuestro growth track si tú estás aquí por primera vez o ya llevas tiempo viniendo y escuchas esto de growth track ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno eso es una es una herramienta que tenemos son cuatro semanas donde ayudamos a cada persona a descubrir su propósito y y para ver en dónde tú encajas qué es lo que te gusta qué es lo que que tú puedes hacer para tú comenzar a dar esos pasos y ser parte de algo que es más grande que tú y yo al final del día cuando uno sirve a Dios es parte de algo más grande que uno más grande que esta casa es algo más grande porque eres parte de los propósitos de Dios y queremos que aquí en Numa tú tengas ese sentido de belonging de que perteneces y eso es lo que hace los regalos perfectos realmente llenan ciertos vacíos y Jesús es el que llena esos vacíos entiende para de estar buscando que alguien llene ese vacío mujeres que estás aquí ningún hombre va a llenar tu vacío ningún hombre por más espectacular esposo novio lo que sea que tú tengas al lado tuyo no va a llenar esos vacíos que hay en nuestro corazón hombre que estás aquí el dinero no llena tu vida o tus logros o tus triunfos hasta un nivel pero no llena todo tú dices you know I feel good por lo que yo I have achieved por lo que yo he logrado pero llega un momento que quieres más porque no estás satisfecho pero Jesús quiere llenar todas esas cosas en ti cuánto reciben eso en esta mañana amen y yo quiero hablarte del punto número tres si estás anotando el regalo perfecto trae gozo indescriptible ayer cuando vimos el gozo que se manifestó en medio de nosotros cuando entregamos ese regalo no había palabras porque eso fue como si nos dieron un carro a cada uno de nosotros todos estábamos tan felices y tan alegres que se creó un gozo en medio de nosotros indescriptible unos lloraban otros se reían otros eran sin palabras y realmente los regalos perfectos causan eso en nuestra vida traen un gozo que no hay palabras y el gozo que Jesús quiere traer a tu vida porque al final del día nuestro regalo perfecto es una persona y tiene un nombre y es Jesús y Jesús trae en nuestra vida un gozo que no tiene palabras aunque aunque estemos en un lugar oscuro y en un valle de sombra y de muerte 2020 ha sido un año que a todos nos cogió de sorpresa ¿verdad? yo no sé pero a mí me cogió I was like oh my God ¿qué es esto? el 2020 fue un año donde probó quién somos donde ha probado en dónde estamos parados donde ha probado tantas cosas en nosotros y yo te digo gracias por Jesús gracias por Jesús porque en medio de la incertidumbre porque en medio del caos porque en medio de todas noticias mi gozo nunca fue robado mi paz nunca se fue robada porque déjame decirte a todos nos dio susto todo lo que estábamos escuchando y lo que estábamos viviendo no sé si a ti yo decía oh Jesus oh my God y ahora nos vacunamos o no nos vacunamos salimos no salimos nos ponen esa máscara que ya tú la quieres quemar ¿verdad? yes una fogata vamos a hacer de máscaras pero gracias por Jesús porque por Él hemos tenido un año que en medio de la incertidumbre ha sido un año glorioso ha sido un año donde hemos revisto la mano de Dios de su cuidado y de su protección y de su amor hacia cada uno de sus hijos que aunque no tenías trabajo alguien te dejaba una bolsa de comida en la puerta aunque tú no tenías trabajo alguien te decía toma esto para ti en este día yo no sé cómo fue la manifestación de Dios en tu vida pero en la mía fue sobrenatural y no cabe duda que Dios ha sido fiel y que Jesús gracias por Jesús porque en medio de todo el caos había una paz en nuestro corazón yo no sé que uno hubiera hecho sin Jesús y si tú estás aquí por primera vez y para ti esto es nuevo y tú dices que me están diciendo Jesús quiero dejarte saber que Jesús ese es el regalo para ti que si en este día tú estás aquí tú nunca has entregado tu corazón a Jesús hoy es el día perfecto porque ese es el regalo de Dios Padre para ti ese es el regalo perfecto para ti que aunque estés viviendo una crisis aunque estés pasando por lo peor tú vas a ver a Dios en tu vida tú vas a ver a Dios rescatarte y ayudarte en medio de la situación yo tengo personas aquí que estoy viendo sus caritas que han vivido cosas fuertes este año pérdidas de familiares pérdidas de trabajo dolores en su corazón y yo sé que hay dolor que tú puedes llorar porque no me digan no 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 tienes a Cristo no llores no no llora desahógate pasa tu duelo grítale a Dios si tienes que gritarle peleate con él él es he's big enough to receive that a él no le asusta nuestro dolor al contrario él está ahí para consolar al de corazón quebrantado él está ahí para consolarnos pero en el medio del dolor que muchos de nosotros hemos experimentado este año tú has visto a Dios de alguna forma yo sé yo sé que de alguna forma Dios se mostró que estaba ahí que estaba ahí ponte a pensar recuerda ese momento que tú dijiste ya de aquí yo no creo que salgo y algo Dios hizo a tu favor el regalo perfecto que es Jesús trae un gozo a nuestra vida que nadie nos puede robar ese gozo y no te hablo del gozo de estar happy dandy todo el tiempo no 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 es una certeza que you know just nada nada tú puedes salir adelante el equipo de worship can start coming up y yo quiero que tú vayas a Lucas 2 y aunque ya los leímos yo quiero que tú veas esta parte porque el ángel les dijo algo a esos pastores dice Lucas 2 10 al 14 pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo les dijo les traigo buenas nuevas que darán alegría a toda la gente no solo a uno a todos y aunque haya temor haya incertidumbre y hagan diferentes situaciones hay algo que está preparado para todos no solo para uno y eso es lo que trae ese regalo perfecto y vamos a esquipear un poco adelantarnos un poquito y quiero decir lo final el final que dice gloria a Dios al cielo en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace paz para todos paz para todos habla de la situación y dile relax Dios está conmigo dile tu problema no me vas a atormentar tú sabes que la paz no es algo la paz es 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 una decisión que tú cedes a entregar cuando tú vives un conflicto y tú eres atormentado por esa situación y tú dejas que tu paz sea quitada tú decidiste que se te llevara con ese problema pero cuando tú comienzas a fortalecerte en el Señor y comienzas a aprender a lidiar con los problemas que nos vienen en la vida tú comienzas a desarrollar en ti el poder de no entregar tu paz tan fácilmente tú no crees que todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones todos ninguno se escapa ni yo ni mi esposo nadie pero cuando viene esa situación yo tengo y puedo tomar la decisión de que o me amargo y me duelo o decido a que no voy a hacer que mi paz sea robada yo tengo esas dos decisiones y aquí dice que esa paz fue entregada hacia todos no hacia una persona hacia todos recibe eso en tu corazón en este momento recibe y ya para terminar el número cuatro el regalo perfecto es hecho a la medida es hecho a la medida el regalo perfecto no tiene defectos es perfecto es perfecto ese carrito era nosotros decíamos Evelyn le gusta el rojo yo quiero un carro rojo para él un carro rojo es perfecto soy y cuando ustedes salgan se ven un carrito con un lazo rojo ese es el carrito cuánto lo vieron cuando los regalos cuando son perfectos son hechos a la medida son pensando en ti en mente cómo le gustaría a la persona este regalo no es lo que a mí me gusta me parece hay gente que le encanta dar regalos pensando en ellos that's horrible that's horrible come on dar regalos que tú sabes que la otra persona le va a gustar piensa en la otra persona cuáles son mi esposo como dije él estudia cuando es mi cumpleaños cuando I don't know él tiene ese detalle de ver ok qué es lo que quiere cuál le gustaría qué color taca taca y él lo hace yo sé que hay personas que no lo hacen pero thank you for doing that for me always thank you pero el regalo perfecto es es hecho en ti en mente y eso es lo que nuestro Dios hizo con nosotros Jesús fue dado a este mundo porque pensó en ti pensó en ti aunque ni ni habías nacido aunque ni estabas ni existencia es Dios Padre pensó en ti pensó en ti pensó en ti en todos cada uno de los que están aquí pensó en ti él pensó en ti y si tú nunca has recibido un regalo que te gustaría hoy te quiero dar la buena noticia que papá pensó en ti cuando dio a Jesús él pensó que tú ibas a necesitar paz cuando vivieras crisis él sabía que necesitabas salvación él sabía que cuando tu hijo se fuera de la casa y no no sabías a qué hora iba a llegar y si iba a llegar él sabía que tú lo ibas a necesitar yo sabía que cuando tu esposo te dejara con tus hijos pequeños y no sabías qué ibas a hacer él pensó en ti te dio a Jesús para que tú sepas que tú nunca él nunca te abandonará ni él nunca te dejará él sabía que cuando estabas con cáncer y te daban meses de vida él sabía que tú ibas a estar en paz y que tú ibas a entender que había provisión de sanidad para tu vida eso Dios pensó en ti cuando nos entregó a Jesús él pensó en ti porque él te ama porque tú tienes propósito porque él quería darte lo mejor que fue su hijo para cada uno de nosotros el perfecto regalo es hecho a la medida y yo quiero que tú no lo no lo busques yo te lo voy a leer en salmo 8 dice que es el hombre para que él en él pienses en inglés Dios Dios Padre piensa en ti quiénes somos para que él piensa en nosotros más él piensa en ti los ángeles se preguntan qué es lo que él tiene con ellos ellos se preguntan si tú vas a a primera de Pedro 1 12 ese es un versículo que tú lo puedes buscar que ellos se preguntan del misterio de la salvación el perfecto regalo es Jesús y eso requiero recordarte en esta Navidad no es lo que tú vas a recibir es que Jesús es el perfecto regalo para cada uno de nosotros y no olvidemos que esa es nuestra razón de lo que estamos celebrando nosotros damos porque él dio primero nosotros somos porque él nos creó y yo quiero que tú cierres tus ojos donde tú estás que tú le preguntes al Espíritu Santo que es lo que él te está hablando en esta mañana que tú te Yo en esta mañana te quiero dejar Con este versículo que dice Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Jesús vino a salvarte Él vino a darte vida eterna Y si tú estás aquí por primera vez Si tú nunca has tomado una decisión por Jesús Yo quiero darte la oportunidad Que tú lo hagas en este día No te vayas de este lugar Sin recibir el perfecto regalo que es Jesús No salgas por esas puertas Sin tomar esta decisión Porque de esta decisión depende Tu eternidad Y al mismo tiempo Nuestra vida aquí en la tierra Y yo quiero decir Y si tú me dices ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo decido por Jesús? Es fácil Porque realmente es algo por fe Solo el creer que Dios dio a su hijo A su único hijo Por ti y por mí Y que por ese hecho Tú eres hecho un hijo O una hija de Dios Recibes salvación y perdón de pecados ¿Cómo lo hago? En una oración Si tú estás aquí por primera vez Si a ti te gustaría tomar esta decisión Por Cristo Yo te quiero invitar Y a todos aquí Los otros de la familia Nos acompañan A que tú repitas después de mí Esto y si tú nos estás viendo En línea Lo puedes hacer también Y de tomar una decisión por Cristo Y repite esta oración después de mí Y tú me dices Y eso es lo único que necesito de hacer No necesito firmar un papel No, 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 no Eso es lo único que necesitas hacer Y yo quiero darte esa oportunidad En esta mañana So si tú quieres recibir este regalo De salvación a Jesús en tu corazón Yo quiero que tú inclines tu rostro Y que tú me acompañes Repitiendo esta oración conmigo Y los otros me acompañan Amén Jesús En este día Yo te abro mi corazón Yo te doy gracias Padre por dar a tu único hijo Por mí Por morir en una cruz Y pagar todos mis pecados En este día Yo recibo El regalo De la vida eterna Y te recibo En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Te doy gracias Por amarme Te doy gracias Porque desde De hoy Desde hoy Yo soy un hijo O una hija De Dios Y yo te pido Que me llenes De tu Espíritu Santo Y que tú me ayudes A vivir la vida Que yo tengo Que vivir Yo oro Esto En el nombre De Jesús Amén 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 Yo sé que hay personas Que tomaron esa decisión Cuántos están felices De que hay personas Que el día de hoy Están tomando una decisión Por Cristo Familia Como vimos Jesús es nuestro Perfecto regalo Y celebra Tu Navidad Y celebra Este tiempo Con eso En mente Familia Yo quiero que tú Levantes tus manos Y yo voy a cerrar Este momento Mi esposa Yo sé que va a venir Señor Señor yo te doy gracias Porque tú eres bueno Y recibimos tu palabra En este día Yo te doy gracias Señor Porque tenemos El mejor regalo Que es Cristo Jesús Te damos gracias Porque tú Lo llenas Todo Y tú eres perfecto Para cada uno De nosotros Yo te doy gracias Porque tu perfección Se hace Y se va a ser evidente En nuestras vidas Yo hablo eso En el nombre De Jesús Sobre cada familia Cada persona Y declaro tu paz Que esté con ellos En todo momento En el nombre De Jesús Que te doy gracias Gracias.